El juez le dará vista a la defensa para que haga lo suyo, igualmente serán conclusiones y seguidamente viene una audiencia de vista y posteriormente el fallo del tribunal. ¿Confían en una sentencia congrenatoria? No, yo te puedo dar respuesta por lo que a mi parte corresponde, pero lo que decida el tribunal solamente le corresponde al juez.